Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando en este día que se ha puesto tan candente, es día de la salud mental y pues tenemos que recurrir a ella, al cuidado de la salud mental, entre los campañantes, ya van a ver por qué. Ay, Moni, mis pastillas, es que tenemos una de egomaniáticos, de personalidades múltiples, que sí, yo creo que se queda, olvídate de la carencia de medicina, nos quedamos sin botiquín con estos candidatos. Siempre, jóvenes, muy buenas noches, oiga, dentro de ese todo catálogo de enfermedades mentales que han descrito, quiero informarles que ya el viernes van a tener los nombres de todos los candidatos que van a participar en la encuesta de Morena para los ocho estados y la Ciudad de México, ya se van a enterar el viernes, el sábado se pueden dar de golpes y el lunes arranca aquello de vamos a ver quién es quien. Pero lo único que puede parar la gran enfermedad mental en el país, que es el estrés, es cuando un candidato, cuando un aspirante le dicen, sí, el Cristo. Este es el teaser de Daniel Sánchez. Dice el senador Armenta que las encuestas que lo ubican en el primer lugar en Puebla no están cuchareadas. Como lo sugirió su primo hermano, el diputado Nacho Mier. A la que sí traen bien cuchareada es a la señora X. Y es que el presidente nacional del Prialito Moreno ya se convirtió en su porristo oficial. Porque Xochitl es un tractor, Xochitl camina, Xochitl va hacia adelante y vamos muy muy bien juntos, unidos y trabajando en equipo. Y para terminar, Mario Delgado, que vio con buenos ojos que ya le hayan respondido su impugnación a Marcelo, quien por cierto, está de manteles largos. Por cierto, que hoy es cumpleaños de Marcelo Obrard, le mandamos una felicitación, un abrazo fraterno. Como dijo el clásico, abrazos, no fraudazos. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Oigan, vamos a empezar con Eduardo Veráztegui, que anda muy internacional, se fue a España, a buscar aplausos, no firmas, ¿verdad? Pero bueno, a través de su cuenta de Twitter nos enteramos que está muy quejoso en contra del INE. Dice, he presentado ante el INE a través de mis representantes legales, ante este organismo. Bueno, la cuestión es que dice que no le dejan hacer campaña como él quiere, que está chafeando el tema de la... No puede juntar sus firmas como él quisiera, pero pues también si se va a España, pues cómo quieres juntar firmas españolas para la elección aquí, pues está medio raro, ¿no? Oigan, a él sí. Sí, a él sí, y aquí está la prueba. Dios los bendiga. Tres horas después. Este ya ves que él, en la pontificación, es su expertise, ¿verdad? Él anda pontificando por la vida, aunque a veces, pues no tanto, porque cuando se pone uno armas en las manos, pues ya estás hablando de otra cosa, como esta publicación que subió, donde dijo que él iba en contra, en contra de, pues, los terroristas de la Agenda 2030, en contra... Del cambio climático. Del cambio climático. Y de la ideología de género. Imagínate tú. Ya luego, por supuesto, subió otro tuit donde dijo, por favor, no se lo tomen literal, no vayan a pensar. Es que luego, primero tuitean y luego piensan. No, bueno, nos dicen calma, porque ustedes son brutos que no entienden mi sátira. La culpa es de nosotros. Nos echan la culpa. Nosotros no entienden su sátira, su sentido del humor tan negro. No, yo, él que es actor, debería de alguno de sus directores pedirle, por favor, que le explique de qué va el género de la sátira, porque el que no entiende es el señor Veracen. Y la cuestión es que le empezaron a reportar la cuenta y el tuit, precisamente por fomentar la violencia. Exactamente. Ahora, ya andamos con la metáfora. Ay, yo con esto hoy en la mañana me quería dar un tiro. No, es metáfora. Te va a buscar verás. Es que yo no podía con la enfermedad mental de ego que tiene Samuel García. Así, ay. Ay, no, no. Mira, se despertó y lo primero que agarró fue una encuesta. Es que está cumpliendo su segundo año de gobierno y va por el tercero, que ni va a acabar. Pero, ¿qué importa? Cuando uno va a hablar de sí mismo, cuando uno va a decir que lo ha hecho tan bien y cuando uno va a lanzar el concepto de que él es imparable, pues lo haces ante la cámara contigo mismo y ante ti, porque el ego es de ese tamaño, Samuel León. El pueblo de Nuevo León me ha calificado con un 80% de aprobación. Agradezco a la gente la alta aprobación. Y a partir de hoy van a estar viendo publicidad que me permite la ley de los dos años de gobierno. Bueno, ya la vanidad la hizo Spot, pero déjenme decirles una cosa. Es que él dice que no plagió su tesis. Ah, no. Pero esto de imparables... Ah, como que ya lo habíamos visto. En TV Azteca. Pero ustedes comparen, ¿eh? Su campaña y la de TV Azteca, que copió idéntica. Pero el Nuevo Nuevo León es imparable. Imparable. Apostándole al futuro, aquí nada nos detiene. Porque el Nuevo Nuevo León es imparable. Este 2022 en TV Azteca, somos imparables. Me molesta que me copien. Pues a todos nos molesta, Caro. No es imparable. Es in... Sí es. Es amable. Sí es. Bueno, es amable para ser decente. En Nuevo Nuevo León somos infumables. Que viven con un sueldito de 40 o 50. Y son felices. Infumables. The best is gonna be in English. Infumablation. Aquí nada nos detiene. Porque en Nuevo Nuevo León... Somos infumables. Samuel García, in... Infumable. Ya me regresó la risa. Sí, sí. Oigan, quiero decirles para sorpresa de ustedes que Xochitl Galvez hoy se dio un tiempo y un espacio en sus redes sociales para celebrar a la científica Claudia y todo el apoyo que le ha dado a las mujeres. ¿Cómo de qué está hablando, Vicente? De la científica Claudia Golding que ganó el premio Nobel. Ya decía yo, eso sí es unidad, tú. Es que ustedes luego lo van a estar pensando en política. No, no, la premio Nobel. Y le agrada mucho porque hay que recordar que esta científica habló de la brecha entre hombres y mujeres y cómo afecta esto a la economía y cómo hay que incluirlas. Escuchemos a Xochitl Galvez. Quiero celebrar con ustedes que Claudia Golding fue reconocida con el premio Nobel de Economía. Ah, pero... ¡Ándale, Claudia! Pero no todo es felicidad, quien no lo sepa. No, porque estuvo participando Xochitl Galvez en sus actividades en su parte de legisladora. Y entonces estaba ella dando una conferencia de prensa cuando le cayeron unas activistas feministas de la 4T a interrumpirla durante su conferencia de prensa. Y estas mujeres salieron porque venían de defender la manada de Ernestina Godoy a la cual Morena le había hecho un evento ahí mismo. Ah, sí, sí. Para que hablara de los avances que ha habido en la justicia en la Ciudad de México, pero en realidad pues es para que se candidate para su reelección como fiscal de la ciudad. Y que le gritaron feo, ¿verdad? Le gritaron feo, pero veamos este bonito momento. Es la manada de Ernestina Godoy interrumpiendo a Xochitl Galvez. Queremos saber si usted va a gobernar para todas o nada más para las mujeres de la derecha golpista. Nosotros gobernamos para todos. ¿Qué tal? Las mujeres de la derecha golpistas. Oigan, miren, la verdad es que yo creo que vamos a calmarnos. Yo creo que debemos de seguir la estrategia electoral de Luis Armando Melgar. Venga. La cosa se cura yéndose al mercado a echar taco. Voy. Así de fácil. Pero taquito. Taquito, pero bien que le gusta. Diez taquitos. Y a la fin de este chapaneco con todo lo que se cuida porque ya ves que Melgar es un figurín. Ya sé. Pero ya hizo su spot. Ya hizo su spot. Ah, ni tardo ni perezoso con discurso muy moreno. La ayuda social tiene que ser auténticamente ayuda social sin pedir nada a cambio. Él no pide nada a cambio. Va directamente al apoyo a la persona que necesita. Pues si tiene con qué, ¿para qué va a pedir? Exactamente. Oye, la que no tiene con qué la apacigüen de pronto es, ay, doña Patricia Armendariz, nos ha dado momentos de jocosidad. No sé si de propuesta o de algo interesante para la candidatura en Chiapas, pero qué, Bárbara. Ahora estaba muy enfadada. ¿Otra vez? No dijo que ya que la íbamos a ver enojada. No se calmó. No le duró ni diez minutos. No le dura nada. Y fíjate tú, lo que le molesta es la gastadera. Y lo hace desde sus asientos de cuero, el quemacocos de su camionetón, pero que ya no gasten sus opositores, que ya le bajen, que los repudia por eso. Invito a las chiapanecas y chiapanecos a repudiar este despilfarro de recursos públicos y privados, mostrando nuestro rechazo cuando se han encuestado. Oye, pues ese quemacocos grandotote, nomás los hacen los coches esos que andaba Samuel León presumiendo en Nuevo León. Ay, de la planta de esa eléctrica. De la planta de esa, carísima. Óyeme, pero bueno, luego sí se dio su tiempecito para ir a buscar una máscara. No sé, ¿de qué te vas a disfrazar? Diría Martinoli, pero lo hizo. Mírala. ¿Eh? Es ella. Pues mira, haciendo honor a la efeméride es como tener personalidad múltiple. Y si tuviera personalidad múltiple, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? No, se va a venir a pelar. No, se va a enojar con nosotros. Qué bonita. Vámonos a Puebla de inmediato. ¿Se acuerdan que ayer vimos al senador Armenta repartiendo sus plantitas de limones para hacer campaña ahí en los semáforos y demás? Bueno, pues seguía hoy en esta promoción regalando plantitas cuando de repente se encontró a un vendedor de golosinas ahí en el semáforo. ¿Cuál? Porque te gusta. El bubulubu. Eso. El bubulubu. Le dijo, preste para acá porque quiero yo probarme como vendedor callejero y por favor supervíseme como si fuera usted mi jefazo y dígame si sirvo para esto o no. Lo de la gubernatura luego ya veremos. Octavio es un amigo de la resurrección que vende bubulubus pero no vendía ninguno si me contrató y ¿qué creen? Ya acabamos la venta. Soy buen empleado, ¿me recomiendas? Claro que sí, no, te recomiendo pero para que gobiernes el Estado. No está mal eso de ponerse en los zapatos de la ciudadanía. Está muy bonito después de promover la economía informal yo creo que también podría intentar con los malabares ahí en el semáforo. A fin de cuentas pues está viendo si entra o no a la encuesta de Morena para ver si es el candidato a la presidencia así que mira, velo malabarear su candidatura. En eso ha andado desde hace como dos años malabareando y tragando fuegos yo es lo que lo pondría a hacer. Ah, sí, porque salir del PRI para irte a Morena o sea, sales de comer fuego a tragar más fuego en Morena y sobre todo cuando pues quién sabe si te va a tocar. Mira, yo digo que le gustan a él y a sus asesores los autos de mucho lujo entonces podría limpia parabrisas. Oye, doña Patia Armendariz puede llevar su camioneta esta vía, fíjate que sí, se lo anda limpiando. Ay, Moni, ¿qué más traes? Pues que hay una nueva chapulina. En esto del chapulinismo que aquí ya pues los coleccionamos, ya sabe usted, Adela Ramos, la diputada, abandonó la bancada de Morena para sumarse al Partido Acción Nacional. En su discurso destrozó a sus compañeros de Morena y a Morena entera. Dijo que había violencia de género, dijo que no cumplían con lo que habían prometido. Bueno, estaba de un enojado más que Patricia Armendariz. ¡Ay! Yo no me puedo quedar en donde no hay libertad de expresión, donde hoy solo hay opresión. Morena ya no es apto para cobijar la esperanza de México. Oye, chamaco, chamacas. Hola, gobierno. Buenas noches. Oigan, pues fíjense que los servicios de inteligencia campañante tuvimos acceso a los micrófonos ocultos de este chapulineo. Escuchen, escuchen. A ver. ¿Será tú? Ay, gobierno. Seguiremos informando, seguiremos informando, Moni. Híjole. Es lo bueno de tenerla sembrada. La inteligencia, la inteligencia de campaña. Oye, y ahora que andamos sembrando dudas, fíjense que ayer decíamos que Clarita había reclutado en su equipo a César Cravioto, que es como tener a Batres. Y adivina quién está con Harfuch. La archienemiga de Martí Batres. Dolores Padierna, ¿será que ahora sí quiere leer la alcaldía? Allí andaba el fin de semana. Pues ella quiere gobernar Cuauhtémoc, ya ves. Oye, hay sumas que suman y otras que restan. A lo mejor ya subió un escaloncito. ¿Y qué le daba sus ligazos a Harfuch o qué? Eh, no, creo que... Esperemos que no, esperemos que no. Oye, pero déjame decirte, a Harfuch en una entrevista en la revista Expansión le preguntaron sobre sus adversarios. Sí. Y habló muy bien de Clarita. No lo veo como una competencia, lo que le puedo decir, porque sé que ellos también las tienen. O sea, sé que, por ejemplo, que la exalcaldesa Clara Brugada es una mujer honesta, es una mujer disciplinada, es una mujer de trabajo. Oiga, por su parte... El que importa es la unidad. Espírense, porque Adrián Rubalcaba, el prillista que quiere ser aspirante para la Ciudad de México, le entró a un tren que esté en las redes sociales. Usted no sabe qué es. Se trata de un filtro con el que te roban todos tus datos y demás, con tal de que te prometen de que te vas a ver como en tu época universitaria y preparatoriana. Así que Rubalcaba dijo, qué guapo soy, qué bonito soy, cómo me veo de universitario. Pero no es el único, también Claudia Sheinbaum le entró a este bonito filtro, ya le robaron sus datos, le pusieron unos comentarios ahí medio extraños que sí están como algunos como para denunciarlos. Y Marcelo Ebrard dijo, ¿y qué? Siendo mi cumpleaños, yo también fui universitario, ¿no me voy a ver también guapo y jovenazo? Bueno, andan desatados ustedes. No tú, Mónica, porque anda recordando tus inventas. Yo siento que sí, quédese con los protagonistas. El masaje tailandés es el más... ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, 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 ya, ya!